No sa, no sa, asi vo se mata Ay, seo chupego, ay, ay, seo chupego ¿Qué? ¿Y qué esperaban amigos? Si estoy con la camiseta oficial de Neymar Tenía que cantar una de sus canciones favoritas de este crack brasilero También tengo el reloj de Neymar La gorra oficial de Neymar El collar de su marca de Neymar Lo único que me falta es el talento que tiene, ¿no? Sí, eso me falta También me faltan los millones que tiene Sí, también las novias que tiene Sí, me faltan sus autos, sus barcos, sus casas Me falta todo Ay, qué tal amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien Hoy estamos en un nuevo video del Dreamleague Soccer Y pues bueno, esa intro tenía que hacerla Porque estoy con la camiseta oficial de Neymar Mira, 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 Neymar Jr. Eh, 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 eh A ver, a ver, a ver Quería proponerles algo Miren este Neymar muy bien Está enfocadito, perfecto Checan ese corte ¿Ven ese corte? Si este video llega a 35,000 likes Me hago ese corte de Neymar Precisamente este corte, amigos Miren, miren, miren No es de mis favoritos para nada Pero si este video llega a la cantidad de likes que les he pedido Lo hago Soy tremendo, soy muy loco Y bueno, bueno amigos Sin nada más que decir Les invito a que se suscriban a este canal Para que traiga más videos del FIFA Mobile Modo carrera Retos de fútbol Más Dreamleague Soccer Más gameplays de fútbol Tampoco olviden dejar su hermoso like Que es muy importante para mí Mientras más likes hay en los videos Pues yo me pongo más feliz Así que Like en este video Y no está por demás pedirles que también me sigan en mi cuenta de Instagram Que es totalmente gratis Seguirme en Instagram es apoyarme Es decirme un gracias papietson Es decirme eres un crack papietson Así que ya saben Si quieren decirme eso Mi cuenta de Instagram Está por aquí Amigos sean todos ustedes Bienvenidos a un capítulo más del Dreamleague Soccer En este modo carrera Como pueden ver Tenemos partidazo De la división legendaria Contra el Inter de Milán Pero antes nos vamos a traspasos Y podemos ver que tenemos a Matuidi Gerard Piqué Lindelof Munir Ok No me interesa ninguno Lo que si me interesa es jugar este partidazo Contra el Inter de Milán Miren además está Arturo Vidal Está el crack de Hakimi Lautaro Martínez Lukaku Tiene muy buen equipo En la división legendaria Está en tercera posición Mismos puntos que el segundo El Atlético de Madrid Simplemente con menor diferencia de goles Pero de verdad Partidazo contra el Inter que se viene Recordarles también que tenemos Semifinal de la Copa Diamante Contra el Chelsea Y por si eso no fuera poco Tenemos otra semifinal Contra el Real Madrid Si nosotros somos Real Madrid Jugaremos contra el Real Madrid ¿Cómo? Bueno bueno amigos Ahora si vámonos de una vez A jugar este partidazo Contra el Inter de Milán Pero antes quiero irme a equipo Para ver Uff A ver a ver a ver Vamos a meter a Kylian Mbappé En la delantera Junto a Cristiano Ronaldo Y Erling Haaland Que se espere al segundo tiempo Ahí van ingresando Los equipos Al terreno de juego Ahí podíamos ver a Neymar Y bueno Varios de los cracks del Madrid Aquí estamos Con la alineación Del Inter de Milán Una alineación muy poderosa Pero no tan poderosa Como esta Como la del Madrid Lukaku señores Tras de él Va a quitarle Bueno 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 Creo que era Koulibaly Ahí está Kylian Kylian para Cristiano 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 No Por poquito Ahí va a sacar el corner Lukita Modric Lo tiene De Bruyne Atajón del portero del Inter Vamos con otro corner Otro corner Y esta vez Cristiano Cristiano Que onda con este portero Las tapa todas Cristianito Que buen Enganchecito Perfecto Ahí hay Cristiano Ahí hay crack Ahí hay hay No 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 De Bruyne No No vieron eso Lo tiene Jamesito Rodríguez Que pase para Cristiano Atención Que lindo para Neymar Neymar Buena buena Que buena crack Ey 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 Que fal Roja No No sacan roja Que falta Klay Hicieron Neymar Pero bueno Vamos Messi Messi demuestra Que eres un crack Para los tiros libres Messi Messi Oh no Vamos Virgil van Dijk Que buena Y ahora si Ahora si Cristiano Bueno bueno Lo ha recuperado Lo ha recuperado Lo ha quitado Cristiano Si Si amigos Cristiano Ronaldo Dice presente Si Muy bien Comandante Ahí lo tiene Lukita Modric Atención señores El comandante Cristiano Cristiano para Haaland Primer balón de Haaland Primer balón de Haaland No me falles Haaland Hizo su gol Y como Haaland hizo su gol Ustedes ya saben lo que se viene Haaland Haaland Hey Ha llegado a ser buena el cabezazo Virgil van Dijk comete un error, Lautaro se da media vuelta Y hace el gol James en busca del balón, que buena, que linda Que lindo, habilitación para Haaland Haaland, Haaland, si, si Haaland Vamos, Haaland señores Atención Erling Haaland, que enganche Que pasecito Que golazo Que golazo Erling Haaland hizo prácticamente todo Para que el comandante hiciera su segundo gol Que enganche de Haaland y que pase Por favor, y Cristiano que No perdona, final del partido Amigos, victoria, bueno Victoria del Madrid, y la figura Del partido con un doblete Es Cristiano Ronaldo, eso ya no es de sorprender Siempre la figura de mi equipo Es el comandante, y bueno amigos Ahora mismo nos vamos a ir a traspasos Pero no precisamente para fichar Precisamente nos vamos a ir aquí para Despedir a algún jugador Porque nos han convertido un gol en el anterior Partido y tenemos que despedir a uno Esto yo creo Sí, yo cancelo Lo lamento mucho Le tengo en su máximo potencial 90 de media Pero hay cosas que hay que sacrificar Así que lo lamento Yo cancelo Adiós ¡Calvo! Bueno, ahora veremos en traspasos activos Que tenemos a Luchito Suárez Que no me vendría nada mal Pero ya tengo buenos delanteros Alexander Arnold Ya lo tenía en mi equipo Y bueno, lo he tenido que despedir Por el bien de Liverpool Y lo ponen en venta Bueno, nosotros vamos para atrás Y ver que tenemos partidazo Contra el Chelsea Amigos Por la Copa Diamante Semifinal Pero lo más épico de todo esto Es que si ganamos la semifinal Al Chelsea Jugaremos la final O contra el City O contra el Barcelona Ahora sí viene lo chido Pero antes tengo que poner El equipo titular Bueno, está mi equipo titular Lamentablemente Mbappé va a salir Porque mejor me está rindiendo Erling Haaland Que es de verdad un crack No solo en la vida real Sino que en el juego O sea, prácticamente Haaland es Haaland, Haaland We to, we to, what's your name Es el futuro del fútbol Pero antes voy a mejorar Algunos jugadores Vamos a mejorar la forma física Vamos a usar un entrenador legendario Y vamos a mejorar Sí, Messi que llega al máximo potencial Messi que llega al máximo potencial Por favor, por favor Le ha faltado poquitito Pero del que sí se ha alcanzado El potencial máximo, señores Es de Kylian Mbappé Justamente Al que lo mandamos a la banca Pero bueno Vamos a mejorar esta vez La técnica Vamos a usar un entrenador legendario Y vamos a mejorar Modric Mira, mira, mira Que Modric llega al máximo potencial James Rodríguez Messi Messi está en 98 de media 98 de media Y Luka Modric llega Al máximo potencial Ya dos jugadores Que han llegado Al máximo nivel Bueno, bueno, bueno Mi intención es que Messi Llegue a su máximo potencial Señores Y para eso vamos a Mejorar la forma física Con un entrenador legendario Por favor Messi Messi No, no, no Por poquito Pero bueno Y bueno Vamos a mejorar amigos La técnica La técnica con un entrenador legendario Esto es lo último De este capítulo Y lamentablemente No vamos a mejorar A Messi Al máximo potencial Pero si hemos mejorado Al gran Haaland Que ha llegado a media 89 Jamesito con 90 Y Kulibaly con También 91 Pero que ha llegado A su máximo potencial Tres jugadores Llegaron a su máximo nivel Y como pueden ver Todos mis jugadores titulares Tienen la media Arriba de 90 Con la excepción De Erling Haaland Que tiene 89 Pero tranquilos Erling Haaland Vas a cerrar bocas Y vas a hacer Un hat trick En este siguiente partido Siguiente partido Que lo tenemos Contra el Chelsea Amigos El Chelsea Podemos ver Que ahí tiene A Engolo Kanteca Y Havers Giroud Tiene a Chilwell Godin Tiene a Jorginho Tiene muy buenos jugadores Pero nosotros somos el Madrid Y con nosotros No puede nadie Ahí vamos ingresando A los equipos Al terreno de juego Ahí está El gran Chelsea Señores Con una revolución Total de este equipo En semifinales de Champions Y todo eso Un Chelsea Que en la vida real Ha resurgido Señores Y ahí vamos a ver La alineación Mira Kai Havers Cantétimo Bernard Jorginho Mount Giroud Tiene de verdad Un equipo buenísimo Y empieza el partido Amigos Atenciao Vamos Messi Vamos Messi Que esta vez Ha subido de nivel Y tienes que demostrarlo Ahí lo tiene ¿Qué pasó? Cuidado 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 Giroud No Giroud me convierte Gol así De rápido Vamos Vamos Buena Haaland 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 Si Se los dije Señores Erwin Haaland Iba a aparecer Y es el primero De tres goles Que tienen que hacer En este partido Que buen corner De Modric Y Erwin Haaland De cabeza pone El empate Para 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 Esto amerita El Haaland Haaland Yo creo Yo creo que ya es Hora De que De que Madure ¿No? Puede ser Si Puede ser No Puede ser Si Vamos Virgil Que linda Que linda Señores Y ahí lo tiene Otra vez Haaland Otra vez Haaland Ahora si Ahora si Papacho Papachito Que golazo Que golazo De Erwin Haaland Doblete De momento Doblete A ver Se cumplirá lo que dije Que haga su Hack trick De momento Todo va bien Todo va por ese camino De que Erwin Haaland Haga el hack trick Jamesito señores Cristiano Cristiano Haaland Y si lo ha hecho Y lo ha hecho Hack trick De Haaland Lo prometido Es deuda Señores Lo he dicho Que Haaland Iba a ser su Hack trick El único jugador Con menos De 90 de media El único Ha cerrado las bocas Ha hecho Hack trick Bellísimo Y nos vamos A la final Señores Final de la copa Diamante Hemos derrotado Al Chelsea Como pueden ver Erwin Haaland Con su hack trick Es figura Y bueno señores Nos vamos a ir A traspasos Y no para fichar Jugador Si no Ya saben para que Nos han hecho un gol En el anterior partido Pues vamos a despedir A alguno A ver a ver No puedo despedir A Valverde Porque es del Madrid Tendría que despedir Por ahí Yo creo que a Sterling No lo suelo utilizar mucho Pero dice que no puedo Despedir jugadores Porque tengo menos Tengo que tener Como mínimo 16 jugadores Así que Lo que queda Ahora mismo Es fichar A uno de estos jugadores Fichando A uno de estos cracks Recién Puedo despedir A otro Así que vamos A fichar A quien Porque no mejor Intentamos Con un Ojeador Legendario Gastamos 500 Monedas Y nos ofrecen A Screener Defensor Douglas Costa Mediocampista A ver No me interesa Ninguno Vamos a descartarlos Ok Así que vamos A otra vez Contratar otro Ojeador Legendario Y Sadio Mane Ya lo tuve Y el otro ¿Quién es el otro? Bueno, bueno, bueno Vamos a fichar uno Baratito Ok A ver Yo me voy a ir Por el portero De Liverpool El portero suplente Adrian Vamos a gastar 500 moneditas Nada más Aunque bueno Con elogiador Ya hemos gastado Por demás Y ya puedo estar Ahora habilitado Para despedir Un jugador Voy a despedir Al mismo Bueno No tendría sentido Pero valdría O sea ¿Despido al mismo? Sería un Sería un cobarde No, no, no Vamos a ser aquí Caballeros Y vamos a despedir Con el dolor de mi alma A Raheem Sterling Mira que tiene Buena media Lamentablemente Es lo que hay Lo lamento Sterling Adiós Bueno amigos Ahora si nos vamos A ir a mi club Estadística Es porque quiero ver Con quien jugamos La final De la copa diamante Y lo jugaremos No, 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 no El super clásico Amigos La rivalidad eterna El clásico Más importante Del mundo Barcelona Versus Real Madrid En una final De la copa diamante Pero tranquilos Que eso lo vamos A jugar El próximo capítulo En este capítulo Lo que quiero hacer Es irme aquí Al Dreamleague Soccer Live Porque Vamos a jugar Un partido online Me lo han pedido Muchos de ustedes Y se los voy a complacer Aquí como pueden ver Amigos Nos vamos a enfrentar Al equipo de Julie He visto que tenía Un buen equipazo Ahí está amigos Tiene a Sergio Ramos Allison Alexander Arnold Hazard Cross De Bruyne A ver, a ver, a ver Tenía un equipazo De la hostia Aunque nosotros Igual no, no, no Quedamos atrás Cuidado con Neymar Atención Mira que Neymar Es muy veloz No, no, no No, de la que me he salvado De la que me estoy salvando De la que me estoy salvando Ahí está el córner Este jugador es muy crack Vamos Hay Pero Otro poste Qué linda Uf, uf, uf Por poquito Por poquito Y cuidado con Bandai Cuidado con Cavani Y hagas Kulibaly Excelente No, no No, otra vez me he salvado Otra vez me he salvado Lo tiene Modric No, qué Qué me está pasando Estoy bastante nervioso Será por No No, no Qué jugada me ha hecho Cavani Pero ¿Y dónde están mis jugadores? No, ya Ya era hora Ya era hora De que el otro El otro equipo Me haga el gol Felicidades Merecito Porque me estaban destrozando Ahí estaba A ver Lo tenía No sé quién Saca el centro Y Cavani pues Mi rival ha abandonado Eso significa Que Papi Ezzo Ha ganado Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Bueno, bueno amigos No tuve suerte en este Online del Dreamling Soccer Pero Ya Al menos jugamos un primer tiempo Desastroso para mí Pero bueno Lo que sí quiero decirles Es que el próximo partido Vamos a tener Partidazo final De la De la Copa Diamante Contra el Barcelona En Liga Vamos muy Pero muy bien Y en la Global Challenge Challenge Cup Jugaremos semifinal Contra el Real Madrid O sea Yo soy Real Madrid Voy a jugar Contra el otro Real Madrid Igualmente si vamos A equipo Pues vemos que solamente Tengo cinco suplentes Porque me ha tocado Despedir en este capítulo Creo que a dos E incluso que hemos fichado Ya a otro jugador Porque nos obligaba a fichar Porque ya no podíamos despedir Ya teníamos el jugador El límite de jugadores mínimo Y pues solamente Me quedo con cinco suplentes Y ya saben que el próximo capítulo Jugaremos esa épica final Contra el Barcelona Vamos a también Seguir despidiendo jugadores Siempre y cuando nos conviertan goles Y recuerden que Si quieren más Dreamleague Soccer Tienen que dejar su like Y suscribirse a este canal Ojo que no solamente Hacemos Dreamleague Soccer También hacemos el modo carrera de FIFA También hacemos el FIFA Mobile Retos de fútbol Video reacciones a las mejores jugadas A los mejores skills A las mejores bromas Mejores goles Mejores tiros libres del fútbol Etcétera Si amas el contenido de gameplays Y fútbol Suscríbete a este canal Yo me despido Hasta un siguiente video amigos Espero que lo hayan disfrutado Este gameplay Espero que les haya gustado Ya saben que Hagan caso a mami y a papi Siempre portense muy bien Y todo en la vida Les irá Genial Nos vemos en un próximo video Chao cracks Es el plaf tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Si apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que